La ciencia ficción llega a la cartelera de la mano de Matt Damon con Elysium, film que nos transporta hasta el año 2154, en donde existen dos clases de personas, las que son muy ricas y viven en una estación espacial, y las que pasan sus días en un planeta arruinado y sobrepoblado. La gente en la Tierra está desesperada por escapar del crimen y la pobreza, y el único hombre con posibilidades de lograr la igualdad en estos mundos es Max, una persona que necesita urgentemente ir a Elysium, así que sin pensarlo dos veces, y aún sabiendo que su vida corre peligro, Max aceptará esta peligrosa misión, de cuyo éxito depende la salvación de millones de personas en la Tierra. En algunas palabras, la idea en qué momento se aproxima a ti. Bueno, la idea fue... No fue muy rápido, pasó lentamente, pero quería hacer un film sobre los ricos y pobres, y luego, separadamente de eso, vi esta imagen que Sid Meade hizo de una estación espacial para National Geographic, y me acuerdo que podía poner el film que estaba pensando en la estación espacial. Elysium se filmó básicamente en dos lugares. La Ciudad de México, que representó a Los Ángeles en 2154, un lugar en el que predominan la pobreza y el desorden, y Vancouver, que presentó a Elysium, un lugar con casas ultramodernas y que gracias a los efectos visuales, luce muy sofisticado y único, aunque para los realizadores, todo ello fue un verdadero dolor de cabeza. Pero el contraste de mundos en la cinta, paradójicamente, lo vivieron los propios realizadores y elenco al llegar a locaciones en Ciudad de México y convivir con todo este ambiente de abandono y atraso. Estaba grabando en México, en la conferencia de Reapers, que fue muy intensa y muy difícil. Fue genial, de hecho, la crew mexicana era realmente genial. Estaban profesionales y también parecían ser muy investidos en el film. Estaban de encima y de encima de las normales americanas. Pero luego, las localidades que estábamos en fueron difíciles, porque necesitábamos las mejores áreas en la ciudad de México y tuvimos que tener seguridad. Así que esa parte de eso fue un poco más difícil. Y el tráfico, jesús, que es lo que me gusta. Para crear la atmósfera futurista del film, los encargados de esta área se valieron de efectos digitales y efectos físicos. El vehículo que transporta a los residentes de Lisión a la tierra pertenece a la exclusiva marca Bugatti. Y se trató de una construcción real, lo mismo que el traje exoesqueleto biomecánico Hall, que luce Matt Damon, que tuvo un tiempo de construcción de 8 meses en investigación y desarrollo, además de 75 revisiones antes de finalizar el diseño. Este traje, que tiene una apariencia metálica, en realidad es súper ligero. Pesó apenas 12 kilos distribuidos a lo largo de todo su cuerpo, lo que le permitió desplazarse con facilidad, sobre todo a la hora de la acción. Básicamente, con los robots, filmas a un actor real. Así que hay una persona real, y luego lo pintas y lo reemplazas con un robot. Pero no es de captura de motion. No es de captura de motion, pero es de animación. Así que hay un animador que mezcló lo que el humano estaba haciendo. Ok. Y luego, si pongo tu mano y soy el robot, estás físicamente tocando algo, así que se siente muy real. Del mismo creador de Sector 9, los cinéfilos ya pueden disfrutar de Elysium. Una historia en la que se exploran ideas de justicia social, separación de clases y las relaciones raciales, importantes temas que unidos a la acción y los efectos especiales, dan como resultado una superproducción que nadie debería dejar pasar. Ellos te harán a la superficie de la tierra por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!